bienvenido a las tamasis como están bueno aquí otro nuevo contenido de vuestro amigo el Danielito hoy a primero de febrero se celebra día de los compadres hemos venido con nuestro pin cuillo bueno el día de hoy vamos a hacer un contenido excelente a ubicar uno no sé si ven por acá una hermosa laguna es dos no cocha y luego vamos a ubicar a ayatulí ojpata ya les explicaré en el mismo sitio por qué le llamamos ayatulí ojpata y luego nos iremos a ubicar la trinchera de tupajamaro así es bueno a seguirnos este contenido de vuestro amigo el Danielito donde también vamos a vibrar con nuestro poncho rojo y nuestro sombrero y nuestro pin cuillo el día de hoy la primero de febrero día de los compadres a seguirnos ven por aquí hay unas gaviotas haciendo protesta porque no debemos estar en su territorio ven que ya tienen polluelos porque las veces pasadas hemos venido de que habían ido con huevos bueno queríamos sacar pero no lo logramos pero esta vez que vemos cantidad de polluelos y hace una fuerte protesta porque dice que elvis no debería estar aquí bueno cosas que suceden en la aventura de Danielito estamos en un hermoso catarata acá en Cochupucha ubicado en llanahorjo llanacucho langitanas justo hermoso esto es mi llanahorjo a ver a ver a ver a ver a ver a ver Encontramos el manante oficial Donde mantiene pues La catarata que ustedes han visto Pasa por ahí Entra a estas tres lagunillas De estas tres lagunillas ya Oficialmente pues Ya distribuye para el uso Para la agricultura Pero la gran pregunta No sé La naturaleza de esta humedad Y trata de juntar y unir Y termina aquí Porque al tras de Llanaorco Igualito está pendiente Pero este manante que ustedes ven Como si fuera que alguna laguna Estaría por encima del cerro No lo es así Pero esta es la formación de la naturaleza Y la bendición del apu Llanaorco Que nos da aquí este hermoso manante Que heladita ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Esta es Ketakapuli! También ¿No crees que el apu Tiene un bosque maravilloso? ¡Harto frutos que están viendo! Bueno, hace tanto caminar Estamos al pie de Apu Llanaorco Bueno, exclusivamente Tiene un bosque maravilloso Ese es el nombre correcto Lo que denomina esta partita Y debajo ahí Encontramos esta Trinchera de Tupajamar Pero falta un poco Bueno, aperturar Yo creo que con el pasar del tiempo Todo ello Se está deteriorándose Falta un poco La reconstrucción respectiva Bueno, si vemos adentro Hay cosas Hay cosas Bien, hay nomás Y ya encontramos Este es el verdadero Hayatullio Pata Bueno, estos eran pues Cabernas Bueno, lo que contaba Mi mamá Bueno, dice que paseaban por acá Y había un montón de huesos Porque Este era el cuartel Uno de los cuarteles De Tupajamar Porque Como era Bueno, la caminata Hacia Tungasuca Surimana Para el lado Bolivia Entonces Por la persecución De los españoles Él, bueno Codijaba acá Establecía Un ejército Entonces Por lo cual A lo que bueno Nos han contado Nosotros No sacamos historiales Sino de nuestros Abuelos Que aquí Permanecía Un ejército Y probablemente Ha habido un enfrentamiento Como era un pequeño Cuartel Atrincherado Entonces Ha habido enfrentamiento Y exactamente acá Bueno Falecieron cantidad De soldados De Tupajamar Es lo que bueno Hasta el momento Tengo De las indagaciones Que se hizo Entonces yo todavía Veía que era Cabernas por ahí Y por allá Hay todavía Un hueso humano Probablemente Es de una piedra O de un brazo Pero ahí está Pero con el transcurso Del tiempo Que pasó Años Ya pues esto Todo se está Tratando de borrarse Por eso se le llama El Ayatullio Porque aquí Se enterraron Bueno Podríamos decir Decenas de Soldados Y como ya se les ha Indicado la trinchera Coincide esta historia Coincide Y de aquí Ha nacido La captura De Tupajamar Así es que Hay yumasis Esta es la historia Aquí nuestro Yana Orco Que es bueno Testigo mudo De la rebelión De Tupajamar Este es el Ayatullio Por fin encontramos Aquí Roseltica Este es Roseltica Bueno no sé por allá Como le llaman Aunque bueno Nos ha venido La lluvia La granizada Seguimos todavía Espero que este contenido Les haya gustado Suscribirse al canal De Youtube De vuestro amigo El Danielito Este es el Roseltica Así es que Año más estoy con mi poncho Pero bien mojado Mi sombrero también Bueno Hasta otro contenido De vuestro amigo De vuestro amigo De vuestro amigo Gracias.